Cantaron con el grupo, ya se, ya se, como que se calentaron un poquito. A ver, cambiamos, le damos ese a Andy. Aleluya, párate aquí Andy, aquí en medio. Y vamos a cantar ese que tú te sabes. Vamos escalando peldaños. Vamos, a la una, dos, tres. Vamos, ¿cómo comienza Andy? Bueno, comiénzalo tú. A ver, ¿quién lo comienza? Yulia, vamos escalando peldaños, a ver cómo se oye. ¿No? Andy, levántalo mi amor. Vamos escalando peldaños. Vamos, levántalo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!